Aquel lucero fue destino, amor Pienso que algo mejor ya vendrá Y sin quererlo me echo a reír Es que no puedo engañarme, lo sé Tampoco sé lo que haré sin ti Siento una ola que llega a mis pies Deja su espuma, me moja y se va Como esa ola te fuiste de mí Y después se fue mi felicidad Amor, yo sin ti no vivo Es verdad, sin ti no es lo mismo No puedo hacerme el indiferente No puedo con este castigo Amor, yo sin ti no puedo Esta playa tiene tus recuerdos